El músico relata que fue ingresado un par de días en el hospital y, me tuvieron que operar de urgencia. O si Osborne foto, Fraser Harrison, Getty Images después de haber ofrecido las consiguientes explicaciones sobre la baja forzada que tuvo que tomarse el pasado octubre tras sufrir una grave infección en su mano. Derecha, la cual le llevó a pasar por quirófano y, en sus propias palabras, casi le cuesta la vida, el rockero o si Osborne ha vuelto a la palestra para proporcionar datos adicionales sobre el posible origen de todos sus males, una rutinaria sesión de manicura cuyo desenlace podría haber sido trágico. Lo más curioso de todo es que creo que cogí la infección por culpa de una manicura. El dedo. 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 El dedo.